Cabrón, aquí está el tema y hasta arriba ya La Copa Tortura Los Cuateros del Sur Una receta bendita es la que yo conocí Es tan re tan facilita que las quiero compartir Me fui rumbo para el negocio de la esquina de Don Juan Tenía un aceite arriba y me quería refrescar Tenía pocas monedas pero al toque me encontré Con mi compadre Benito y me dijo que hay que hacer Le pongo cerveza, lechando limón, sal y merquén para el vacío Oiga, oiga, oiga Michelada, Michelada, no me puedo detener Michelada, Michelada, tenías nombre de mujer Michelada, Michelada, no me puedo contener Michelada, Michelada, tenías nombre de mujer Los chiquillos de la escena de la Pobla San José Me invitan todos los días porque saben que yo sé No me suban los limones porque quiero preparar Michelada para todos, Michelada va a gozar Te pongo cerveza, lechando limón, sal y merquén para el vacío Oiga, oiga, oiga Michelada, Michelada, no me puedo contener Michelada, Michelada, tenías nombre de mujer Michelada, Michelada, no me puedo detener Michelada, Michelada, tenías nombre de mujer Michelada, Michelada, no me puedo contener Michelada, Michelada, no me puedo detener Michelada, Michelada, tenías nombre de mujer Michelada, Michelada, no me puedo contener Michelada, Michelada, tenías nombre de mujer Michelada, Michelada, tenías nombre de mujer Salud, primo.